¡Aquí venidiosas! ¡Aquí venidiosas! ¡Aquí venidiosas! ¡Eres poderosa! ¡Enséñame tu credo! ¡Quítame con fuego! ¡Aquí venidiosas! ¡Aquí venidiosas! ¡Aquí venidiosas! ¡Aquí venidiosas! ¡Aquí venidiosas! ¡Eres poderosa! ¡La más venerosa! ¡Aquí venidiosas! ¡Aquí venidiosas! ¡Aquí venidiosas! ¡Aquí venidiosas! ¡Eres poderosa! ¡Aquí venidiosas! ¡Ya! ¡Aquí venidiosas! ¡Aquí venidiosas! ¡Gracias! Era el frío que desplendía la aurora en el campo, era la mugre que albergaba las uñas de mis dedos, era el alfabetismo de mis abuelos, fueron niños pobres de posguerra, eran los apelos de la branza, eran los rincones en los que me crié, eran como un caballo roto de porcelana, era la viña que latía de mis senos, era periferia. Mi primera perturbación eran las mujeres en las que pensé mientras lo hacía, era la soledad en el patio, basura barra, era como una larva que encamaba mi cavidad de bronce, era el cacareo de las señoras al salir de la ermita del barrio, era el estigma del rumor y envidia, era la secidad de sus vulvas, era el machismo, era la febrilidad opresora, era periferia. Aquel cerro, aquella alambrada, eran las casas sobre deconstruir a finales de los noventa, era el miedo a volver sola de noche a casa, eran las neuronas rotas, era la posibilidad de ser violada, era los piramos procedentes de los coches que pasaban, era mi odio al macho, era toda la repulsa que rotaba en mi cara, era la vera, periferia. Era Lucía Morales, petándole en el esperado. Buena amiga y poeta de...